Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Por suerte parece que todo llega a buen puerto y todo termina en buenos términos, así que voy a esperar el martes a ver si ya podemos viajar. Bueno, finalmente confirmamos que es Necaxa por tres temporadas. Sí, esa es la idea, es una transferencia que el club recibe un dinero. Y bueno, el contrato sería por tres temporadas. Bueno, el equipo está en la A, subió el año pasado y bueno, parece que se está armando bastante bien, así que el proyecto es bastante atractivo y bueno, es un mercado que a mí me gustaba mucho de antemano y creo que es una oportunidad linda para probar y ver en qué nivel uno está a nivel internacional. Hace un rato cuando hablábamos, para pactar la nota, Diego, hablábamos un poquito del tema mexicano y en tus características, te puede venir muy bien porque es un fútbol rápido, encarador, muy ofensivo, la verdad es muy ofensivo, donde se juega mucho por afuera con cambio y rotación de balón hacia los laterales, te podés adaptar muy bien. ¿Vos pensás lo mismo? Yo pienso más o menos lo mismo, justo lo charlábamos antes, me parece que es un fútbol que se da muchos partidos abiertos, donde pareciera a priori en la televisión que hay espacios, que bueno, que no se hace tanto hincapié en la parte defensiva, sí hay grandes jugadores y sobre todo a nivel ofensivo, bueno, los partidos son bastante goleados, así que son varias cosas que me atraen, que bueno, como te digo, a priori parece que se puede adaptar bien a lo que puede ser mi juego y lo importante es llegar, tratar de hacer una buena pretemporada, que el club ya empezó esta semana que está corriendo ahora, y bueno, llegar, adaptarme rápido y poder ponerme a la orden para empezar a jugar y empezar a hacer lo que uno disfrute y mejorase, digamos. Claro, totalmente. Wander, se tenía parte de tu ficha y recibe un dinero. Sí, Wander tenía, bueno, en realidad creo que es el 100% de la ficha, es verdad que dentro del club había porcentajes, bueno, no sé bien si de otras personas, pero dentro del club en realidad fue una negociación que se hizo con Wander, así que también eso me deja tranquilo, me alegra, porque yo terminaba el contrato a fin de año y si yo me iba libre, el club no iba a recibir dinero, así que que se dé en este momento me deja muy contento, sobre todo por, como te digo, por el club, que le va a venir bien este ingreso, que bueno, me parece que es positivo para todos y ojalá que tanto yo como ellos puedan disfrutar. Diego, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo se terminó de cerrar? Bueno, se terminó de cerrar hoy de tarde, el interés ya estaba hacia unos días, el miércoles sobre todo fue que surgió fuerte y bueno, también se había hablado mucho de Nacional, la idea siempre había sido con Flavio Perkins, mi representante, tratar de previsar el exterior por un tema de que yo tengo 26 años y bueno, jugar en Uruguay siempre está hasta el último momento la posibilidad y creo que esta chance de jugar en el exterior no se da siempre y creo que el objetivo más que nada era poder conseguir un contrato largo que me dé estabilidad, que me pueda hacer asegurar una diferencia para mi futuro y bueno, por suerte se ha dado todo como yo quería y como lo esperaba y bueno, será una linda etapa que voy a empezar a vivir y como te dije, la vuelta al club uruguayo siempre va a estar disponible, así que bueno, se verá después en mi futuro como sigue todo. Claro, porque aparte, obviamente, de quedar allá, podés seguir un buen rato, aparte de los tres años que firmás con Necaxa, pero para la vuelta siempre hay tiempo. Por eso y creo que esto es lo que yo aspiraba, si esto me lo decían hace seis meses, que yo estaba lesionado y me estaba recuperando de una lesión bastante embromada, la verdad que no me lo iba a esperar ni en los mejores sueños me lo imaginaba y bueno, por suerte pude lograr hacer una clausura bastante aceptable y sentirme cómodo y creo que es una oportunidad, como te digo, con 26 años es la oportunidad que tengo en mi vida y por eso creo que priorizo el tema de irme al exterior y como vos decís, después la vuelta a Uruguay va a estar disponible. Y bueno, si se puede generar más daños allá en el exterior, en México, que creo que es un mercado lindo, bastante grande, mejor bienvenido sea. Totalmente. Diego, dentro de esta situación que vos estabas recién manejando cuando estuviste lesionado de ligamentos cruzados, dentro de tu situación, que estudias también, que tratás de hacerlo en conjunto con la actividad del fútbol, pensaste decir, bueno, me dedico definitivamente al estudio, dejo el fútbol, ya tengo 25 pirulos, 26. Sí, mirá, se me cruzaron muchas cosas por la cabeza en este momento, no estaba preparado sobre todo cuando me sucedió la lesión, porque nosotros veníamos a terminar la Copa Libertadores y ya se hablaba mucho de una posible transferencia también hacia Brasil en este momento y yo estaba muy entusiasmado, muy contento y cuando se da la lesión se me cayó el mundo abajo y a partir de ahí empecé a tratar de, bueno, despejar un poco la cabeza con el estudio, pude adelantar un montón en la carrera, y también le metí a la recuperación para recuperarme lo antes posible, pero sí, en el primer momento se me pasó, bueno, me alejó un poco el tema del fútbol, que ya las cosas no iban a ser iguales y que ya sentía que las posibilidades se me iban a acotar a futuro, por suerte me pude recuperar rápido, bien, el cuerpo reaccionó muy bien, la rodilla también, y hice las dos cosas al mismo tiempo, la recuperación y pude adelantar mucho en la carrera y hoy, por suerte, no me arrepiento de nada de esta decisión porque soy a dos materias a recibirme, que bueno, tendrá que esperar un poco más hacia el futuro, pero tarde o temprano lo voy a lograr, y después también pude hacer una recuperación que me permitió volver a jugar este semestre, como lo hice, así que contento, porque bueno, la decisión que tomé en ese momento fue, creo que la acertada y fue responsable, y con eso creo que se están dando estos resultados. Bien, bien, así que viajarás en la jornada del día martes, Necaxa, ahora estaba recordando, Diego, donde la particularidad que se da es en el equipo donde estaba Diego, donde estaba Gorocito, el ex Racing, y le tocó vivir el insuceso que todo el mundo ya sabe y conoce. Sí, por lo que tengo entendido, ya en prisión se habían logrado algunos avances, pero bueno, todavía seguía cumpliendo la pena y es una situación bastante complicada. Él en el momento que se le da eso, Necaxa estaba en la B, y bueno, el club, después de que pasó eso, ha mejorado deportivamente, económicamente me dijeron que está bastante bien y que apuesta bastante a futuro, y en este campeonato creo que firmó Baro Vero, y hay un par de jugadores más. Es verdad, sí. Firmó un chileno que se iturra, después hay un plan argentino también reconocido, así que creo que se están armando bien, y creo que el desafío fue muy bien. Bien, Diego, te agradecemos lo mejor. Felicitaciones, creemos que te cae en un gran momento, y obviamente tu palabra era absolutamente acorde para sumar a la noticia que teníamos también en este arranque de Tirando Paredes. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el apoyo que siempre han estado ahí en los momentos malos también, así que un fuerte abrazo para todos. Diego Riolfo, en la tarde de Tirando Paredes, confirmando, Necaxa será su equipo en México por tres temporadas.